El día de hoy en la casa de los somos todos, Alana explota después de la eliminación de Guti, menciona como pude haber tenido yo más votos que Guti, Guti no se peleó con nadie en esta casa, hicieron lo mismo con Bebeshita y esta semana de igual forma vienen por uno de nosotros, el actrán no pudo, el alacrán no pudo realmente contener esto y se puso a llorar, directamente un alacrán llorando en la casa y solamente escuchábamos su llanto, mientras tanto la bronca mencionaba que Guti es muy listo, porque mientras estaba ahí le decía que él iba a ser el eliminado y bueno, pues Alana para nada le ha gustado la eliminación de Guti, literalmente se fue la mano derecha de la melaza y la persona por la cual Alana se apasionaba a cocinar, esperemos que Alana realmente cambie ahora su forma de ser, ya que ya no tendrá un Guti, ya no va a haber un Gutiana, ya no existirá esto, no se van a aventar a la alberca como habían prometido, no se van a dar un beso como también lo mencionaron, y bueno, Alana la verdad está molesta, también le dijo Guti antes de que Cristina se fuera que por favor le sacara la careta a todos, bueno el alacrán llora y llora y hasta dije wow, quien diría que un alacrán podría ayudar en la casa de los famosos, bueno, vamos a ver lo que sucede, así que recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo video.